No améis al mundo, no podemos amar al mundo, el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios, pero hay un asunto, hay un asunto ahí muy tremendo, el asunto es que el mundo está entrando a la vida del creyente. Dios te bendiga familia, nuevamente conectado con todos ustedes, desde acá, desde su casa, su programa, Excelencia Cristiana Televisión, sean todos, sean todos bienvenidos a tu espacio, Textificando con Excelencia, señores, donde cada día traemos hombres y mujeres de Dios a testificar de los milagros extraordinarios que Dios ha hecho con su vida. Como siempre, tu amigo y hermano, José Lito Pérez, quien conleta contigo, así mismo, lo puedes buscar y puedes buscar la página Excelencia Cristiana y el canal de YouTube. Amén. Hoy, hoy tenemos un invitado muy especial, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros lo van a conocer, un hombre con un testimonio impactante, que da grima, tremendo. Solamente la mano de Dios puede extenderse a los lugares más oscuro, más bajo y más putrefacto y Dios sacar la gente donde el diablo pensaba que era una basura y dio a hacerlo una obra de arte. Hoy tenemos un hombre de Dios, la cual estará dando un testimonio muy fuerte, ¿verdad? El título o el tema es, no es la sombra, son demonios. Ay Dios mío. Vaya, comparte este video que a alguien Dios le va a cambiar la vida. Hoy está con nosotros mi hermano Félix Villalona Ujido. Dios te bendiga. Amén, amén. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Bienvenido a tu casa. Y feliz de estar aquí otra vez. Gloria a Dios. Esta plataforma tan bonita que Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Sí, sí, sí. Así es, Dios, ¿verdad? Ha usado esto como casa de 10 puertas del cielo para bendecir la vida de alguien que está detrás de cámara. Me llamó mucho la atención el tema que Dios, ¿verdad? Te puso para administrar en la vida a aquellos que están detrás de cámara. Ahora, no es la sombra, son demonios. Son demonios. Respecto, ¿a qué áreas? ¿A qué áreas? O sea, hay sombras, hay sombras que se ven como físicos, pero son espíritus que se esconden detrás de alguien o cómo funciona el asunto. Entonces, eso sucede que la Biblia es muy específica cuando habla de la nueva criatura en Cristo, cuando habla de la importancia de la renovación del alma, la renovación del espíritu. Y partiendo de ahí, hace un tiempo, yo leí un libro de un psicoanalista llamado Carl Jung. Carl Jung, él creó una tesis sobre la sombra. Para Carl Jung, la sombra es el otro yo que nosotros tenemos en el interior. Ese yo que nos impulsa a hacer cosas malas, el que nos impulsa a pensar, a pecar, ese yo que nos impulsa a hacer cosas que después nosotros, pues, queremos que no salga a la luz por los que están ahí. Entonces, muchas veces, esta sombra no tiene nada que ver con una sombra. No es más, mi hermano, que ese yo que todavía no ha sido transformado por la sangre de Cristo. Así es. Ese yo que sigue vivo, que nos impulsa a hablar mentiras, nos impulsa a ver pornografía. Ese yo que nos impulsa, yo lo voy a decir aquí, nos impulsa inclusive a practicar la masturbación. Santo. Amén. Ese yo que nos impulsa a la vanidad, a ser vanidoso. Entonces, Carl Jung le pone a este yo la sombra. De hecho, hay una banda de rock progresivo que se llama Tool. Tool graba una canción basada en lo que dice este señor, este psicoanalista. ¿Tú entiendes? Y se hizo famosa porque realmente las letras, lo que te dicen es que eso que está dentro de ti es lo que te lleva a hacer las cosas que tú no quieres. Dios. ¿Entiendes? Y detrás de eso, sabemos que la Biblia es contundente. Son demonios. Así es. Cuando no somos libres, cuando no hemos sido liberados de todas esas ataduras que siendo cristianos todavía la tenemos. Amén. Esto se convierte en una sombra. Amén. Se convierte en una sombra que nos persigue y solamente nos va a soltar cuando nosotros hagamos como David. David dijo, escudriña mi corazón y ve que hay malo en él. Así es. Cuando también dijo, saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Entonces, este término ha sido muy utilizado por el psicólogo. Yo no comparto, no comparto que se utilice más la psicología y se haga inoperante la obra elemental y liberadora del Espíritu Santo. Dios. Amén. Entonces, mucha gente van al psicólogo, mi hermano, van al psicólogo y lo atienden, pero siguen con los mismos espíritus de confusión. Entonces, hay un yo interior que ese yo no es más que esa parte del alma. Tú sabes que la Biblia habla del alma, habla de la palabra de Dios, que es como una espada cortante. Amén. Que da para allá. Corta los tuétanos, hasta la coyuntura. Los tuétanos. ¿Qué son los tuétanos? Es esa parte que está adherida a los huesos, una parte blanda. O sea, la palabra de Dios está capacitada para inclusive tocar esa parte blanda que tienen los huesos más duros. Dios mío. Traspasa las coyunturas. O sea, cuando yo como cristiano no soy libre de la pornografía, cuando yo sigo atado a la pornografía, cuando yo sigo atado a la masturbación, quiere decir que ese demonio que me posesiona, sigue dentro de mí, haciendo lo que quiere. Dios santo. Entonces, el alma, mi hermano, es capturada y llevada a cárceles espirituales. Santo Jesús. Entonces, la iglesia tiene que saber que, ok, Efesios habla de que no tenemos guerra con carne y sangre. Sin embargo, mi hermano, muchos no vogan mar adentro. Muchos de nosotros, para no sacarme, no somos lo suficientemente sinceros con Dios para llevar nuestras debilidades a la cruz del Calvario. Dios. Para ser liberados. Wow. Esto es profundo. Muy profundo. Cuando esas personas practican estas cosas, según otros médicos que han diagnosticado, otros tienen como esos choques. Tú sabes que la palabra dice, hablando del apóstol Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. También dice el apóstol Pablo que andemos conforme al espíritu, no conforme a la carne. Porque la carne es una debilidad muy fuerte, donde la influencia de los espíritus cuando conectan, como tú acabas de decir, lleva a la persona a un estado a no controlarse, sino a hacer lo que le apetita la carne. Pero hay médicos físicamente que ellos ven eso como común y dicen que eso no es nada, que eso es un desahogo del cuerpo. Y también la palabra dice que no podemos fornicar contra nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Entonces son tipos de enseñanza que Dios nos da para que nosotros podamos recapacitar. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos controlar la carne? Ahora, hay un punto que nos gustaría que tú nos expliques. Por ejemplo, el deseo de la carne y estar influenciado son dos cosas diferentes porque hay un deseo natural que obviamente que fue el mismo Dios que lo depositó. Por eso, para que la persona pueda, la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien, ya eso es otra cosa. Pero tener un deseo desenfrenado, fuera de la ley y de la voluntad de Dios, ya te convierte en lo que se llama un estado ya de pecado. Pero ¿cómo una persona puede definir, o la palabra correcta, puede discernir cuando es algo natural de la carne o cuando están influenciados bajo una influencia carnalmente? ¿Cómo una persona puede discernir esas dos etapas? Tú sabes que hay una teoría, la teología bíblica enseña que el hombre está dividido entre espadas. Así es. Hay otros que dicen que es en dos partes, pero realmente yo creo que ciertamente que está dividido entre espadas. Así es. Puedo, alma y espíritu. Así es. Tú sabes que cuando morimos, nuestro cuerpo va a la tierra. Así es. El espíritu que lo da Dios va a Dios. Pero entonces el asunto está en el alma. Así es. Mira, yo decía en una entrevista pasada, yo decía en una entrevista pasada que para Dios fue bastante fácil abrir el mar. Para que su pueblo caminara en seco. Para Dios fue fácil hacer el milagro de sacar a Lázaro de la cueva. Pero a Dios, como es un caballero, y la misma Biblia nos da esa pincelada, a Dios no es que se le hace difícil, es que él no viole esos parámetros. O sea, para Dios, para Dios es algo, yo no sé si la palabra difícil cabe, pero para Dios se le hace difícil tocar el alma del ser humano. Exacto. Cuando el ser humano no se abre a Dios. Exacto. O sea, para tú discernir cuando, para una persona discernir cuando está influenciado o no, hace falta llegar a un nivel de espiritualidad y madurez. Así es. Porque, vamos a ver, si la Biblia dice, andate en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Te voy a poner un sencillo ejemplo. Mira, cuando yo me convertí, yo quería trabajar. Ah, esto va conforme a tu pregunta. Yo quería trabajar. Exacto. Porque yo no tenía ropa. Todos mis pantalones eran jeans pegaditos, imagínate, metálicos. No, podía ir a la iglesia con ese tipo de ropa, porque tú sabes cómo es. Era una batalla. Ahora bien, yo dije, señor, yo necesito trabajar, necesito comprar ropa. O sea, sucede que me llegaron ofertas de trabajo. Me llegó una, la mayoría que me llegaban eran de guachimán. Yo necesitaba el trabajo, pero dentro de mí, porque ahí es que voy, dentro de mí, en mi alma, en mi espíritu, yo entendía que si yo cogía un trabajo de guachimán, ¿cómo me iba a congregar? O sea, la falta de dinero está doblegando a muchos ministros. Ahora bien, para yo no caer en ese gancho, un varón que nos convertimos juntos, él me dijo, varón, yo le tengo un trabajo, no es muy bonito, pero usted se puede conseguir para comprarse, qué sé yo, zapatos, camisas, en la pulga, trabajaste en boutique. Yo le dije, no, está bien. El trabajo era, mira, es desagradable. A veces uno, la gente habla de procesos, mi hermano, pero tú haces la voluntad de Dios, no es fácil. Yo tenía que meterme en un hoyo, en un pozo séptico, del Hotel Santo Domingo, en la Independencia, a coger agua contaminada, sintiendo las cucarachas andando sobre de mí. O sea, me puse una ropa, pero las cucarachas yo las sentía caminando arriba de mí. Y allá, en el fondo oscuro de ese pozo séptico, con él bajo, tú sabías que, yo miraba y me veía, y dije, Señor, yo no puedo seguir así. Yo necesito trabajar, pero no puedo ser guachimán. Yo necesito trabajar, pero yo no quiero un trabajo que me aparte de ti. Dios santo. Pero yo necesitaba dinero. A ver. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta. Si yo cojo el primer trabajo que me llega de guachimán, ¿esa es la voluntad de Dios? No, no. Entonces. No, porque el vivo se adelanta. Entonces, no me voy a dar cuenta porque es mi yo el que se levanta. Así es. Es mi voluntad contra la voluntad de Dios. Así es. O sea, para tú darte cuenta, cuando tú estás influenciado, tú debes caminar en el espíritu y saber cuando el enemigo te manda la oferta y cuando no. A ver, así es. Tú me entiendes. Yo duré tres noches. Guau. Por ese fuente. Yo llegaba, suerte que yo no estaba casado. Gloria. Tú llegas a tu casa con ese bajo. Hermano, mire. Pero. Eso tiene mucho que ver con tu pregunta. Hacer. Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto ya tú duraste ahí? Bajando para allá abajo. No, yo duré de madrugada, tres noches pisado. ¿Y era de madrugada? Claro, de madrugada. Ay, Dios mío. De madrugada. O sea, te estoy hablando. Tres, dos y media de la mañana. Dios. Y cuando. Porque yo dormía en la casa de un compañero. Nada. O sea, yo decía, Dios mío. Y hasta las cuantas. Sí, Dios. Y te pagaron bien ahí. Me pagaron, sí. Me compré un par de trapos, ¿sabes? Que el que todavía había un bonito, no sabía dónde salió. Sí. Sí, porque ese es otro dato. Tú has dado. Sí, un punto. Tú has dado un punto. Sí. Yo meditaba en algo. Y en mi casa. Y yo reflexionaba en algo. De que yo veo muchos siervos muy bonitos. Estamos relucientes, pero la carátula es muy bonita. Así es. Pero por dentro tan podrido. Wow. Porque el asunto de tú darte cuenta, cuando tú estás influenciado, está la conciencia. Wow. Tú sabes que en el alma está la voluntad del hombre, pero también están las emociones. Claro, así es. Entonces, cuando tú dices, como siervo de Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero realmente te desespera, como Saúl, y terminas haciendo tu voluntad. Sí, sí. Entonces, ya cuando tú haces tu voluntad, Dios se aparta. Entonces, cuando Dios se aparta, ya tu humanidad está bajo una posesión. Wow. Porque lo que tú estás haciendo es lo que te está dictando tu carne. Lo que tú vas a hacer es lo que te está dictando las carnes. ¿Qué dice la Biblia? Hay una lucha entre las carnes y el espíritu. Así es. Amén. La lucha consiste en que si tú sabes... Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Mira, primera de Juan 2.15, para citarte algo rápido. Habla, no améis al mundo. No podemos amar al mundo. Así es. El que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Pero hay un asunto, hay un asunto ahí muy tremendo. El asunto es que el mundo está entrando a la vida del creyente a través de los sentidos, como yo decía en otra entrevista. A través de los sentidos, siervo. A través de qué? De los oídos. Que yo oigo. Que yo hablo. Que yo miro. Santo. O sea, nosotros, según dicen las escrituras, somos un linaje escogido. Nosotros somos una nación santa. Nosotros no hemos sido llamados a confabularnos con el mundo. La Biblia dice que nosotros somos pasajeros en este mundo. Nosotros somos embajadores. O sea, nosotros no somos cualquier cosa. Pero es nuestra humanidad la que le da acceso a que los demonios entren a nuestras vidas. Wow. Dios. ¿Tú entiendes? Así es. O sea, ya cuando tu mente está cauterizada por los demonios, ya tú pierdes toda la sensibilidad Wow. Al Espíritu Santo. Así es. O sea, cuando tú pierdes la sensibilidad al Espíritu Santo, es difícil que tú disiernas Wow. Cuando tú no estás o cuando estás influenciado. Dios mío. Esto es profundo. Dios. Ahí es que está el punto y ahí está el misterio. Hay ciertas áreas que a veces uno siente curiosidad, ¿verdad? Pero la enseñanza bíblica que Dios está dando a través de ti, esto está provocando que muchas vidas sean restauradas. Amén. Gente que estaban cautelizados. Gente que a veces quieren ser libres, pero no pueden. A través del poder de Dios y a través de la búsqueda es que pueden hacer estas cosas. Hay un misterio y es que para poder alcanzar estos niveles y someter a la carne, nosotros tenemos las herramientas y tenemos un manual que es la Biblia y es que la Biblia nos enseña cómo nosotros podemos someter a la carne bajo el poder del Espíritu y la herramienta que Dios nos da es en la oración y el ayuno. Entonces hay personas que entienden que ya el ayuno de Jesús fue suficiente y ya no tenemos que ayunar, pero hay algo y es que es verdad que Jesús ayunó y dentro de sus ayunos estaba la fuerza de la iglesia. Pero el secreto es mantener continuamente, ¿verdad? La enseñanza que Jesús no entregó a nosotros porque la oración es el fundamento del creyente. El ayuno es lo que te ayuda a fortalecer más el espíritu y darle más fuerza al espíritu que la carne porque cuando hay falta de oración y falta de ayuno, la carne crece, el ego crece, la arrogancia crece, la propotencia crece. Entonces el carácter ya llega a un estado que ya en vez de tú decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Hay un momento que cuando nos descuidamos de la búsqueda con Dios, a veces lo que vive es el yo, es el que yo puedo, es el que el gran yo soy, solamente es el nombre de la maloporta Jesús de Nazaret. Ahora bien, ¿cómo una persona, una persona que está sumamente atada, sumamente atada, puede, puede poder alcanzar lo que se llama niveles de oración? Por ejemplo, hay gente detrás de cámara que dice que ellos oran, pero no se sienten como que la oración llega al cielo. Hay gente que ayunan, pero se sienten como que ese ayuno no tuvo como resultado, porque se sienten vacíos, oran y oran, y se sienten como igual, y como que no cogen comunión. ¿Qué tú le puedes recomendar a esas personas que dicen que ellos oran, ellos ayudan, pero se sienten igual? Bueno, puede que exista una interferencia. Por ejemplo, me ha pasado, a mí me ha pasado que cuando yo voy a orar, y quizás eso sea parte de que eso le esté pasando, vuelvo y repito, a mí me ha pasado, me ha pasado, voy a orar, pero cuando voy a orar, yo cojo mi ayuno, y cuando voy a orar, lo primero que me viene a la mente es, tengo que pagar la casa. Bueno, pero yo tengo que comprar esto. Bueno, pero que, entonces, ahí se produce un bloqueo. Así es, algo ha pasado. La comunión se rompe. Se rompe. Entonces tu oración no causa el efecto. Así es. Porque hay un bloqueo. A mí me ha pasado que yo voy a orar por cosas, y cuando estoy de rodillas, wow, por verdad, yo tengo que comprar un cartón de leche, que las niñas tienen hambre. Wow, por verdad, que tengo que comprar esto, que esto se dañó. Así es. Todo eso lo trae Satanás para impedir que la oración cause efecto. Dios mío. Se descoordina el H1, entonces tú lo que vas a pasar hambre. Así es. Wow. Pero yo, como Dios me ha ayudado, la gloria de Dios, Dios me ha ayudado, porque mira, tú dijiste ahora mismo sobre el ayuno. ¿Por qué tú crees que los satanistas ayunan? ¿Por qué tú crees que los satanistas se meten en un círculo, ayunan y oran? ¿Por qué? Ellos saben. Ellos saben que hay poder. Ellos saben que la oración tiene poder. Entonces ellos van enfocados en lo que van a hacer. Dios mío. Ellos no se desenfocan. Cuando yo lo hacía, yo no me desenfocaba. Yo me encerraba en mi casa, enfocado en lo que iba a hacer. Gloria. ¿Tú me entiendes? Bueno, martes 13, voy a ayunar para que la campaña que se va a dar en la esquina de la calle de la Gregorio Luperón, llueva y no se dé. Dios mío. Y persistía en ese punto. Voy a ayunar y voy a orar para que la iglesia caiga en un letargo espiritual. Dios mío. Y yo insistía en esa oración. Pero cuando vengo a Cristo, ahora yo tengo batallas para orar. Santo. Entonces las batallas, mi amado, usted que va a ver esto y está experimentando esas bajezas. Cuando usted vaya a orar, lo primero que usted tiene que hacer es un vaciado mental. Dios. Entonces sacarse toda preocupación, vaciar su alma de la ansiedad, porque la ansiedad, mi hermano, está acabando a mucha gente. Muchos cristianos quieren tener cuartos, muchos cristianos están haciendo su diligencia, muchos cristianos se están yendo por la vuelta, por México. Amén. Y entonces luego dicen que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está ahí porque usted está violentando las leyes. Así es. Amén. Es profundo. Entonces yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces un creyente que haga esto o puede estar influenciado porque aunque no haya en el momento justo un espíritu que esté trabajando, pero sí se le da la oportunidad por medio de la ansiedad, la desesperación y por medio de la angustia. Así es. Tú entiendes. Entonces yo les recomiendo a los que van a ver esta entrevista, señores, por experiencia, cuando usted vaya a orar, si usted quiere tener una oración efectiva, saque toda preocupación de su cabeza. Cuando si usted quiere ver una oración efectiva, lo por lo menos en mi libro, en mi libro hay pinceladas, mi libro contra que luchamos hay pinceladas y hay cosas. Por ejemplo, si tú supieras la guerra espiritual, la gente habla de guerra espiritual, pero la guerra espiritual es multidimensional. ¿En qué sentido es multidimensional? Ok, tenemos guerra contra el diablo, contra los demonios, el gobierno, las leyes de la Cámara de Diputados, los lesbianos, los homosexuales. Eso es una guerra. Dios mío. Pero entonces la peor guerra, por eso es multidimensional, es la que tú libras con tu yo. Dios mío. Tú entiendes. Es con tu yo, con ese yo que quiere hacer, que quiere obligarte a que tú hagas lo que él quiere que tú hagas. Y eso es a lo que se refiere Carl Jung. Ese es el yo. Y ese yo no es más que demonios que quieren operar a través de todas esas áreas que no hemos entregado a Dios. Dios mío. Sencillo. Hay áreas que usted tiene que entregarle a Dios. Usted quiere ver oraciones contestadas. Ábrale su alma al Señor. Y esas áreas que necesitan ser transformadas, ábrasela y entréguesela a Dios. Dios, sus oraciones van a surtir, se lo digo por experiencia, mi hija, mi hija, y lo voy a testificar, mi hija estaba atravesando un tiempo de depresión. Gloria a Dios. Y yo le decía a mi esposa, pero ¿qué es lo que pasa? Porque veo algo como que no me agrada y Dios me dio el don de la liberación. Pero mira qué cosa más chocante. Mi hija estaba atada por un espíritu de temor. Pero Dios me dio el don de la liberación. Pero mi hija estaba atada por un espíritu de temor. Yo me siento, y esto va para los padres, pastores que van a ver esto. Aquellos que están empecinados en salvar a los de afuera, pero los de adentro, también brumados. Mi hija se sienta, me dice papi, mira, me pasa esto. Yo te voy a ser sincera, mi hija es cristiana, tiene 12 años. Me senté con ella, y ella me dice, papi, mira, a mí me pasa esto. Hay una voz, hay una voz que me dice, tú no lo vas a lograr. Papi, mira, hay una voz que me dice esto, y me produce temor. ¿Tú sabes qué hicimos? Yo le dije a mi esposa, vámonos de vigilia. Vamos a pelear esa batalla en la habitación. Mientras orábamos y reprendíamos, pues yo estaba en un nivel de oración que yo no escuché nada, pero mi esposa escuchó que un perrito que tenemos allá lanzó un chillido y ladró dos veces. Mi esposa dice que ella vio como algo salió. Dios mío. ¿Tú entiendes? Sabe. Y mi hija comenzó a dar gritos. Gracias a Dios, la gloria de Dios, mi hija hoy da testimonio, y en su curso le habla a sus compañeritas lo importante que es Dios. ¿Por qué tienen que buscar de Dios? Entonces, esto es una enseñanza que Dios me dio. ¿Tú sabes por qué? Porque yo, el Señor me hizo entender, tú andas predicando, la gente convirtiéndose, pero tu niña estaba presa por un espíritu de temor. Dios mío. O sea, señores, esto es serio. Así es. Esto es serio. O sea, nuestra guerra, la guerra espiritual, por eso es multidimensional, toca varias áreas. Y una de las áreas más complicadas es el yo. Es el área de nosotros. Lo dijo. Cuando tiene que ver con el yo. Yo he escuchado personas que, hermano, no porque yo soy humilde. No porque yo soy humilde. No porque yo esto. Y yo digo, yo digo, yo digo, yo digo, mi hija tiene que morirse. Gloria a Dios. Tiene que morir a la tarde. Sí, claro. Porque hay un ejemplo vivo. Hay un ego. Tenemos dos ejemplos para citarte. Dos ejemplos. El primero, Jesús. Jesús dijo, yo no tengo donde recortar mi cabeza. Pablo dijo, ya no vivo yo. Tenemos que morir al yo. Así es. Tenemos que morir al ego. Porque eso que muestra Carl John, lamentablemente, muchos ministros lo están practicando. Así es. Ese yo, esa sombra. Yo soy fulano. Yo soy fulano. ¿Tú entiendes? Y como iglesia, como predicador, debemos morir. Así es. A ese yo, Juan el Bautista. Juan Bautista, yo no soy digno. Y Jesús dijo que uno de los más grandes y más poderosos era él. Y mira cómo él se autocalifica. Así es. Entonces, yo creo, y esto es un punto que los satanistas aprovechan. Sí. Yo he dicho en muchas ocasiones que hay satanistas que tienen grados, niveles tan fuerte. Te lo digo porque me ha pasado, se han presentado de forma astral. Dios mío. De forma astral. ¿Me entiendes? Esto es muy, muy serio. Así es. Yo oraba por un muchacho que él pertenecía a la secta. Y mientras yo oraba y ayunaba, se me apareció un demonio con forma de hombre y me dijo que no orara por él. Amén. Entonces, muchos de nosotros hablamos de guerra espiritual, pero no conocemos, José Lito, a profundidad lo que es la guerra espiritual. Santo, así es. ¿Entiendes? Guau. Impresionante, señores. Dios mío, extraordinario la enseñanza que estamos aprendiendo hoy aquí. Y es que hay gente que tiene que entender y recapacitar que la gloria siempre seguirá siendo de Dios. Y una de las cosas que yo he aprendido de Dios es que Dios permite el proceso de nuestras vidas antes de bendecirnos. Pregúntame por qué. No es porque Dios tiene necesidad de procesarnos. No, no, no. Si Dios te quiere entregar algo, Él te lo entrega sin procesarte. Lo que pasa es que si Dios te lo entrega así, Dios a la vez puede causar un daño en tu vida. Guau. Porque Dios entiende que tu enemigo principal no es Satanás, sino tu propia carne. Y la carne, hasta que no es procesada, todavía no es útil para ser de bendición para otros. Es igualmente, si tú no cocinas bien el arroz y lo dejas medio crudo y la comida la dejas medio cruda, puede hacer que te dé un problema en tu estómago o puede hacer que te empanche. Entonces, cuando Dios ve que todavía no somos procesados ni cocinados para alimentar a otros, podemos causar un daño muy fuerte en la vida de otras personas. Entonces, ¿por qué Dios se ve la obligación de procesarnos para que la carne, cuando vea todas las bendiciones en sus manos, pueda reconocer que lo que tiene no es por obra, sino por gracia y misericordia? Entonces, aquellos que entienden estas dimensiones, que lo que tenemos es por gracia. El que ha agradecido siempre vive humillado. Amén. Amén delante de aquel que le dio la cosa. Entonces, Dios hoy no ha llamado la atención y es que a veces nosotros tenemos ego cuando tenemos dos o tres cositas materiales en la tierra. Entonces, el que ha agradecido se mantiene humillado y entiende que nosotros lo único que somos es administrador de las cosas, que el dueño de todas las cosas nos ha entregado. Así que tenemos que ser como Juan, que Juan fue uno de los más grandes, que Dios había ensaltado. Y él dijo, es necesario de que yo mengüe para que él crezca. Siempre mantén el corazón, ¿verdad? Y tu cuerpo, tu alma, humillado delante de Dios, humillado delante del altar, para que sea Dios que se siga engrandeciendo en nuestras vidas. Y mira, antes de que tú despidas, hay, por ejemplo, hay personas que están huidas, están huidas por Dios. Así es. El dedo de Dios lo ha marcado, lo ha señalado. Así es. Pero muchos están como Eliseo, cargan la unción, tienen palabras, pero no saben manejarla. No. Eliseo, cuando los muchachos le dijeron, calvo, 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 ¿qué hizo Eliseo? Declaró que un oso, un lobo, se lo iba a la embesto de esto. ¿Tú entiendes? O sea, muchos de nosotros podemos cargar la unción, pero estamos conectados con cosas del pasado que necesitamos romper. Yo, de nada sirve que yo tenga una unción profética, que yo, ¿verdad? La gente vengan y que Dios haga, pero realmente no he sido transformado. Transformado, porque entonces la palabra y la unción que yo pueda tener, la voy a utilizar para lastimar a otros. Santo. Para causar daño a otros. Así es. Entonces, ojo con esto. Amén. Nosotros debemos ser cambiados, transformados por el Espíritu Santo cada día más. Reconocer que lo que hoy portamos, que lo que hoy tenemos, es simple y llanamente por la gracia de Dios. Dios, nosotros merecíamos estar muertos. En mi caso, yo, un satanista, que lo único que hacía era hacer daño, hacerle daño a la casa de Dios, hacerle daño a los evangélicos. Yo digo, Señor, yo merecí estar muerto. Tú debiste dejarme morir en aquella sala del moscoso cuello. Pero no, el brazo de misericordia de Dios penetró la sala del moscoso cuello. Señor, restauró mis riñones y me sacó. Alguien tiene que escuchar esta palabra. Me sacó de la sala del moscoso cuello. Sanó mis riñones. Me hizo una promesa en el 2008. Me dijo, mira, donde te he traído. Me invitaron a una conferencia sobre guerra espiritual. Yo no sabía ni papa de lo que iba a hablar. Pero Dios sí lo sabía. Yo fui con un viaje de papeles porque era a dar una compa y yo no sabía nada. Amén. Y estaba asustado porque la iglesia estaba que rebotaba de gente. Amén. Pero entonces cuando subo al altar. José Lito, yo tenía todo prestado. Los zapatos tenían agujeros por abajo. Yo no quería subir al altar porque tú sabes que un subito tenía que tirar los pies para atrás. Yo no quería que la gente me viera los agujeros de los zapatos. Pero tenía que hacerlo. Ahora cuando me senté, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, claro, mira donde te he traído. Solamente no mires hacia atrás porque te voy a llevar a lugares que tú nunca sopechaste. Y hoy yo voy a hacer un ejemplo que será como carta de presentación. Yo dije, me estaré volviendo loco. Dios mío. Me entregan. Cuando comienzo a dar, esto es breve. Cuando comienzo a disertar, entra un joven y yo veo que él camina y llega hasta el podio. Y me dice con una voz gutural, cállate. Cállate que no me conviene que tú hables. Yo me quedo mirando al muchacho y vuelve y me repite, pero da duro en el púlpito. Da duro en el podio. Y dice, te dije que te calles. Que no me conviene que tú hables de eso aquí. Yo le dije, mira, yo no voy a entrar en debate contigo. Aquel que te venció en la cruz del Calvario, que te exhibió públicamente. Comenzaba a estar y el muchacho cae. El muchacho cae. Cuando yo lo levanto, le digo, tú me conoces. No, tú me has visto. No, ¿qué te pasó? Ah, yo vengo de la carretera media del trabajo. Y cuando iba pasando por la iglesia, se me puso todo oscuro y terminé aquí. Yo tú quiero a Cristo. Sí. Bien. Yo voy a terminar esta parte con algo que te voy a decir. Y es un consejo a los líderes de la iglesia. ¿Tú sabes qué dijo un líder de esa iglesia? Que yo le había pagado a ese muchacho. Para que en el momento de yo iniciar la conferencia, él entrara. Eso lo dijo un diácono de esa iglesia. Y da pena. Y eso, para mí, me demuestra que el Espíritu Santo, ya la gente está insensible. Así es. No quieres respetar. No quieres respetar. Y cuando yo escuché esto, yo por un momento me afligí. Pero el Señor me dijo, levanta la cabeza. Que ahora que tú comienzas. Amén. Así es. Ojo con esto. La iglesia pide discernimiento espiritual. Así es. Para que puedan discernir. Amén. Impresionante, señores. Wow. La gloria de Dios. Comparte este video para que otras vidas puedan ser honradas, bendecidas. Igual como la de nosotros. Creemos en un Dios que no llega ni tarde ni temprano. Él siempre está justo a tiempo. Así que esta palabra será de provecho, de bendición. Y sobre todo, resta curación. Así que honramos el ministro. Amén. Félix. Villalona. Gloria al Señor. Que el eterno Dios te bendiga. Amén. Tus hijos, tu familia. De verdad. Ya tú sabes que esta es tu casa. Y prepárate que la próxima parte viene un poquito más fuerte y más profundo. Amén. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Así que el eterno Dios nos bendiga a todos. Como siempre estuvo conectado contigo a tu amigo y hermano José Lito Pérez. Puedes visitar la página de Salencia Cristiana. Puedes suscribirse. Puedes buscarle José Lito Pérez. ¿Verdad? Y allí usted seguirá viendo más videos extraordinarios. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén.